hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día voy a compartir con ustedes un scud los scud son como pequeños camarones bastante chicos normalmente en tamaños de anzuelo 12 a 16 en este caso voy a usar un anzuelo número 12 vamos a partir aplastando la rebaba con la con la prensa para ubicarlo bueno los materiales que se requieren para hacer ese scud lo desarrollé en realidad es una idea empezar mal no hay una receta en particular para hacerlo porque en uno de mis viajes de pesca acá cerca de la zona calama me di cuenta que hay un sector donde mucho y me fue bastante bien como lo ato, lo ato con hilo 8.0 color gris utilizo dupe color gris que es este de aquí y utilizo biot color blanco y plumas de perdiz húngara para atarlo como les digo es una web porque no quería complicarme los scuds son medio complicados y finalmente me ha dado buen resultado compré scuds pero esta imitación me resultó bastante buena partan como un ojo de distancia del ojo del anzuelo armando una base la ventaja de hacer una buena base es que evita que cuando ya estemos utilizando la mosca los materiales empiecen a rotar o girar en ella alrededor del anzuelo me refiero llegando hasta bien en la curva corten el tac con una tijera hoy me costó enfocar la cámara y tratar de que todo funcionara está funcionando más o menos vamos a ver cómo continuó ahora elija una pluma de un biot de canso esta parte de aquí del biot va hacia atrás y hacia arriba y lo fijan más o menos a partir de un tercio del anzuelo hacia atrás procurando que quede en la parte superior del anzuelo bueno lo montan ahí llegan hasta atrás aquí pueden montar el dubbing haciendo un loop yo normalmente no hago un loop porque así obtengo una base para el cuerpo más delgado aquí se me complica un poco la cosa porque la cámara está entremedio pero ponen el dub como siempre lo han hecho mientras más delgado la aguja de dub mejor mientras menos material mejor porque siempre se puede agregar más material después y es más complicado sacarlo si es que a uno le sobra mucho la cámara me estorba pero ahí va cuando ya tenemos la base lista yo normalmente aquí hago un nudo para que en el caso de que se me suelte el hilo poder partir de ahí y no de otro lado y ahora con una pinza para firmar la mosca la firma el pluma perdón firmamos la pluma y la empezamos a montar dejando un breve espacio entre vuelta y vuelta para que aparezca esos pelos les recuerdo que los de scud tienen patita una vez que llegamos al final la fijamos al anzuelo con un par de vueltas y cortamos el exceso con cuidado aquí ya hacemos el típico collar que se hace para que la pluma húngara se abra un poco y tenga un poco de vida así que con el mismo color gris hacemos una agujita un poquito más gruesa pero cortita con eso es suficiente y ahora preparamos la perdiz húngara lo que yo normalmente hago aquí de esto de aquí para atrás sacarlo para quedar así después en las puntas al revés echar todas las plumas para atrás no se requieran muchas y ahí cortar dejando un pequeño trángulo para que lo tome el hilo y después lo que hago es echar las plumas hacia atrás con los dedos y enrollarlo alrededor del anzuelo unas dos o tres veces y cuando termino fijarla con el hilo cortamos el sobrante con cuidado no cortar el hilo y hacemos una pequeña cabeza acá empujando las plumas para que queden hacia atrás y finalmente terminamos con un whip finish si me fijan es una web normal seguramente hay un modelo o algo que exista en el mundo que tenga algún nombre no es nada complicada lo único que complica un poco es el tamaño del anzuelo y el tener la cámara entremedio y eso es una web señores básicamente una web es un cuerpo delgado esta parte de acá puede ser incluso solamente hilo de color rojo verde amarillo después un collar de dubbing más o menos porque proporcionalmente haga sentido y después alguna pluma puede ser perdiz húngara, puede ser pato malar puede ser cualquiera que sea bastante blandita y después una cabeza para fijarla y presionarla contra el dubbing que pusimos para que tenga este efecto y en el agua haga un efecto como que le dé vida a pesar de que no es igual a un scut como les digo me ha dado bastante buenos resultados y es más sencilla de atar que un scut en este caso me tomó bastante tiempo porque con la cámara entremedio para tener dentro de foco etc bueno, es primera vez que hago un video haciendo mosca espero que les haya gustado espero poder ir mejorando la técnica de la calidad de iluminación y la iluminación perdón ahí está, no se pierdan la siguiente mosca no sé si voy a hacer una streamer o una seca si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad gracias Gracias.